Le dije, hace punto, le pongo a hacer las cosas, le pongo un poco de la cabeza, le pongo un poco de eso también. No puedo... No puedo hablar de esa voz, porque no hay mucha gente en la escuela, y se buscan soltando a mí. Le hice el nape, le hice la palabra de mis que es peronista, pero sí, ya la peronista. Pero sí que yo, ya hacía el peronista. Gracias por ver el video.